Hola que tal hermanos y amigos, soy el doctor Jimmy Sarmiento Quisimos hacer este video porque en las últimas dos semanas hemos recibido bastante información acerca de este virus que ya todos conocen y que está infectando demasiadas personas a nivel de este país, de Chile y también a nivel mundial Es una situación de verdad bastante preocupante así que esperamos que podamos poner atención a estos pequeños consejos que queremos dar a través de este video O se trata del SARS-CoV-2, el cual produce una enfermedad llamada COVID-19 En realidad se trata de un material genético que es un ARN llamado ARN monocatenario positivo cuyo huésped es el hombre y puede replicarse siempre y cuando vea una célula Si no hay una célula no puede replicarse y éste simplemente debe morir ¿Cómo se transmite esta infección? Se transmite a través de los fómites o de las gotitas de saliva que pueden esparcirse por el aire a través del estornudo de cualquier persona de hablar o también al expirar, ¿cierto? Y de esa manera entonces entra en contacto con las membranas de las mucosas orales, nasales y también oculares porque también puede transmitirse a través de los ojos así que es necesario cuidar todas estas partes de nuestro cuerpo Estas partículas se dice que alcanzan hasta un metro o un poco más así que debemos estar alejadas de las personas por lo menos un metro o un poco más de un metro y se cree que pueden durar en el aire suspendidas allí hasta por cuatro horas es lo que dice la literatura Los síntomas que producen es fiebre de 37.8 grados centígrados por encima de ello también Tos puede producir también, dificultad para respirar, mialgias, es decir dolores musculares y hay otros síntomas también como la diarrea, congestión nasal, dolor de garganta que son un poco inespecíficos o infrecuentes en este caso Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición del virus pero hay unos estudios que se han hecho en febrero de este año 2020 y dicen que podría prolongarse hasta por 24 días estos síntomas Hay unas personas que están con mayores riesgos o con factores de riesgo para poder adquirir la enfermedad y que puedan complicarse con mayor facilidad Estamos hablando de las personas mayores de 60 años o personas que tengan también diferentes comorbilidades es decir, enfermedades crónicas como hipertensión, la diabetes la enfermedad renal crónica o algunas cardiopatías también También estaban algunas personas con problemas de inmunosupresión es decir, pacientes con VIH y otros tipos de enfermedades que también deprimen el sistema autoinmune o inmunológico También está el cáncer y otras enfermedades de origen autoinmune Las complicaciones mayores que puede provocar este virus son la neumonía, es decir, ataca directamente al sistema respiratorio por eso los síntomas son de origen respiratorio como la fiebre, la tos podrá producir también alguna congestión nasal, debilidad muscular y producen neumonía, es decir, un fallo multiorgánico también que en ocasiones puede provocar la muerte es decir, provoca dificultad para respirar en la persona y personas mayores de 60 años que tienen comorbilidades es decir, con hipertensión, diabetes o algunas enfermedades autoinmunes o cardiopatías estas personas se ven mucho más afectadas por lo tanto hay que tener bastante cuidado en que estas personas puedan sentir los síntomas o si sienten los síntomas en el tiempo correspondiente entonces poder también consultar Ahora, ¿cuál es la prevención que debemos tener en cuenta para este virus? debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón que sea con abundante agua, con abundante jabón ese lavado de manos debería durar unos 20 o 30 segundos también deberíamos cubrirnos la boca o la nariz con un pañuelo desechable o el codo al estornudar o al toser de esta manera ¿cierto? también mantener al menos un metro de distancia de otras personas particularmente aquellas que tosan o estornudan y tengan también los síntomas de la fiebre evitar saludar de la mano evitar dar besos también es decir, evitar el contacto físico con otras personas evitar también tocarse los ojos, la nariz o la boca y debemos acudir al médico a un centro asistencial en caso de tener fiebre, tos y dificultad para respirar recordemos que esos son los tres son los tres síntomas principales la fiebre, la tos y la dificultad al respirar ¿de acuerdo? recordemos que esta enfermedad o el periodo de incubación es de 12 a 14 días es decir, el periodo de incubación se refiere a desde el momento que se inocula ese virus en nuestro cuerpo hasta el momento en que aparecen los síntomas debemos quedarnos en casa esto es algo que se ha hecho mucho énfasis debemos quedarnos en casa para evitar tener contacto con las demás personas y así evitar la propagación de este virus debemos evitar el transporte público acá en Santiago, sobre todo el metro en las horas punta, en las horas peak debemos evitar el contacto con muchas personas es decir, no asistir tampoco a reuniones donde haya conglomeración de personas donde haya gran número de personas y mucho menos estar en contacto con ellas por lo menos un metro o un poco más alejado de ellas debemos estar como pueblo de Dios sabemos que Dios nos está cuidando y que sus promesas son verdaderas para cada uno de nosotros pero tenemos que obedecer también su ley tenemos que obedecer las leyes del país tenemos que obedecer y acatar las normas médicas y las indicaciones médicas que se están dando actualmente para también no resultar nosotros entonces perjudicados aquí está un protocolo más o menos cómo se deben lavar las manos esto estaba indicado por la Organización Mundial de la Salud debemos acatar las normas y las leyes para evitar entonces los contagios recuerden que esto es evitar los contagios evitemos que contagiemos a otras personas y evitemos que nos contagien a nosotros también más adelante seguramente vamos a hacer un video también donde vamos a mostrar el protocolo cómo debemos lavarnos las manos en cuanto al tratamiento en realidad aún no existe tratamiento que elimine el virus no hay ningún medicamento no hay ninguna forma como se combata el virus simplemente el manejo es sintomático es decir el consumo o el tomar paracetamol en caso de presentar fiebre o dolor muscular el paracetamol le dicen también acetaminofén en otros países y la hidratación oral es decir tomar bastante suero oral que lo venden sin receta médica en las farmacias o también tomar agua mineral o bastante líquido es lo que se sugiere en cuanto al ibuprofeno en las redes sociales hay bastante información que se ha propagado en los últimos días acerca de no tomar ibuprofeno porque puede exacerbar los síntomas no está en realidad todavía confirmado ello sin embargo por prevención debemos también evitar el ibuprofeno es decir el medicamento único o el único medicamento que debemos tomar hasta este momento es el paracetamol es el que es más seguro de poder tomarlo y que no puede agravar los síntomas que ya tenemos hay alguna información también que se ha visto en internet pero que aún no está con certeza digamos o no es oficial es acerca del manejo con hidroxicloroquina un medicamento antimalárico un medicamento que se utiliza para la malaria pero todavía no está confirmado ello también se habla del interferón 1b que es usado en la hepatitis C en el VIH en la esclerosis múltiple y que se dice que también puede ayudar al COVID-19 o al coronavirus y la mezcla el tomar estos dos medicamentos como la hidroxicloroquina y el remdesivir al tomar la hidroxicloroquina y el remdesivir se dice que inhibe el virus in vitro por lo tanto el Centro Nacional de Desarrollo Biotecnológico de China confirmó el 18 de marzo de este año 2020 que un antiviral como el famipiravir que se cree que es un inhibidor de la RN polimerasa mostró resultados positivos también en muchos casos es decir se hizo un estudio con 80 pacientes y al parecer hubo mejoría en estos pacientes este podría ser uno de los medicamentos que se podría utilizar el 18 de marzo de este año 2020 salió un reporte que China ya tiene la vacuna y que al parecer esta vacuna se llama el mRNA-1273 pero aún todavía no ha sido nada oficial esperemos que con la ayuda de Dios Dios pueda dar sabiduría al ser humano y pueda encontrar puede encontrar la cura o la vacuna contra este virus que en realidad ha cobrado miles y miles de vidas a nivel mundial el mejor tratamiento que nosotros podemos indicar es la confianza en Dios y el obedecer su ley si nosotros confiamos en Dios obedecemos su ley sabremos que ninguna plaga va a llegar a nosotros que somos el pueblo de Dios luego llevar a cabo también las indicaciones que se han dado que ya lo conocemos por redes sociales se ha difundido bastante recordemos que una alimentación sana también puede ayudar una alimentación es decir vegetariana totalmente o vegana es decir libre de grasas de fritos de masas de lácteos también es decir no consumir este tipo de sustancias de origen animal o de productos de origen animal nos ayudarían también para estar sanos fortalecidos y evitar también ser contagiados por esta enfermedad el consumo de frutas de verduras frescas en gran cantidad podrían aportar también o pueden aportar también vitaminas minerales a nuestro cuerpo para poder combatir este gran virus que ataca a la humanidad hoy en día por lo tanto el consumo de frutas cítricas como la mandarina la naranja el limón el kiwi la piña ayudarán también a fortalecer entonces el sistema inmunológico y combatir la enfermedad entonces el tomar en las mañanas un jugo de limón con poca agua cierto el consumir naranja en las mañanas un jugo de naranja esto ayuda también a fortalecer nuestro sistema de defensa nuestro sistema inmunológico algunos medicamentos ya como la equinacea el propóleo y otras más nos podrían ayudar también a fortalecer el sistema inmunológico para los niños y también para los adultos yo siempre en la iglesia local he indicado un medicamento que lo venden en farmacia sin receta médica que se llama caloba este viene en gotitas se le puede dar a los niños la dosis de rescate la dosis por el momento por la enfermedad es en niños de 2 a 5 años 20 gotitas cada 8 horas por 2 días solamente por 2 días los adultos este medicamento que se llama caloba viene también viene también en comprimidos por lo tanto tomar una vez al día este comprimido también puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico así que debemos cuidar a los pequeñitos también a nuestros niños a nuestros hijos también debemos dormir suficiente 7 o 8 horas al día es lo que se está establecido para que podamos dormir para que una persona pueda descansar esto es lo suficiente menos que eso puede provocar alteraciones de nuestro sistema inmunológico y cualquier virus o bacteria puede entrar en nuestro cuerpo y infectarnos de una manera letal también debemos saber que debemos mantener la calma ya que el estrés deprime también el sistema inmunológico y nos predispone para nosotros adquirir también la enfermedad no consumir los lácteos no bebidas gaseosas como ya lo habíamos indicado evitar el té el café las bebidas alcohólicas el cigarrillo etcétera todas esas cosas sabemos que afectan nuestro sistema queridos hermanos y amigos debemos estar entonces a un metro de cada persona evitemos el contagio recordemos aquí lo importante lo importante es evitar el contagio con las demás personas si yo no sé si tengo el virus o no igual debo de evitar tener contacto con una persona esto es por poco tiempo esperemos que sea así solamente por dos tres semanas más cierto o incluso un poco más pero sea un poco más o un poco menos deberíamos estar acatando las normas que se nos dan debemos estar lejos de las personas debemos evitar el contacto con las personas no saludemos de mano a las personas no saludemos de beso a las personas evitemos compartir los utensilios de la cocina no podemos estar tomando el mismo vaso que así sea nuestro familiar nuestro amigo nuestro vecino o nuestro hijo nuestra esposa nuestro esposo no debemos compartir ese tipo de utensilios con las demás personas de acuerdo es por nuestra salud y la de nosotros mismos y la de nuestros hijos la de nuestra familia y la de muchas personas también evitemos las reuniones evitemos las conglomeraciones evitemos estar reunidos con demasiadas personas cierto esto también se ha decretado ya en Chile un estado de emergencia nacional donde un estado de catástrofe nacional donde deberíamos estar todos en las casas queridos hermanos Dios tenga misericordia de su pueblo nos ayuda a continuar adelante en la verdad con mucha oración fe y confianza y con la ayuda de nuestro Dios saldremos adelante saldremos victoriosos de esta enfermedad y podremos también entonces evitar el contagio de otras personas bendición todos en el días de esta enfermedad y saldremos tags